Región 1, Valle de Sula, cuenta con dos de las cuentas más importantes de entidad, la de Río Lúa y el Río Chamelecón. Actualmente agrupina el porcentaje más alto de infraestructura en los suelos productivas del país, como Puerto Cortés, principal puerto del Atlántico Centroamericano, es la región más poblada y de mayor crecimiento económico debido en parte a la actividad maquiladora de San Pedro Sula y a Nueva Choloma en progreso y distante. La fortaleza de San Fernando se encuentra en la ciudad de Omoa, es el puerto más grande de toda Centroamérica y el segundo mayor en toda América, con un área de 4.400 metros cuadrados. El potencial turístico se refuerza con las playas de tela y de reservas ecológicas, como la Laguna de los Picos y el Parque Nacional, Janet Caguas, Punta Fale, que cuenta con áreas de bosque y hueso tropicales que se extienden hasta el mar. El Jardín Botánico de la Bicepía conserva una variedad de 1.500 especies de plantas tropicales. El Águero de Ojoa está circundado por aldeas, con el하다 y las grupos que se refleren. que ya seua gente y de esos guio de los picos que se refluen. El Jardín Botánico de la Bicepía sık Riversideos es un gran recrá embarrassment. kommt a las 1939 el ejército con 400 metros cuadrados, La Bicepía conserva una buena idea de lalaje ritual en el… concordada sobre el el Franción. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video